La historia familiar de Pampita es conocida por muchos, pero cada vez que se relata, sigue conmoviendo profundamente. La pérdida de su hija Blanca marcó un antes y un después en su vida, y aunque los años han pasado, su recuerdo permanece imborrable para ella. En una entrevista en el programa de Myrta Legrand, Pampita compartió un momento íntimo y conmovedor sobre cómo pidió ayuda a su hija fallecida para encontrar el amor. Yo estaba un 8 de febrero en Chile haciendo un comercial, comenzó explicando la modelo. Todos los 8 son un día muy especial para mí, admitió, ya que su hija Blanca falleció un 8 de septiembre. No es solamente un día especial el aniversario de la partida de mi hija, sino que todos los meses el 8 es un día que recuerdo mucho y en el que también me permito sentir más, aseguró Pampita. Reveló incluso que su familia respeta su estado de ánimo en los días 8, realizando rituales familiares como poner flores y una velita en memoria de Blanca. Pampita explicó que desde que volvió a vivir en Argentina, no es fácil para ella visitar el cementerio los días 8, ya que su hija está enterrada en Chile. Sin embargo, ese día en particular tuvo una idea especial, pedirle un favor a Blanca. Estaba ahí y comencé a hablar, como siempre lo hago, con contacto directo, compartió Pampita. Yo creo que ya han pasado varios años, así que esta vez te voy a pedir algo, expresó. Aunque no acostumbra pedir cosas, ese día sintió una necesidad especial. ¿Sabes qué quiero? Quiero un amor bueno, bueno de verdad, le dijo a su hija. Era pedir mucho, la verdad. No es tan fácil, no, admitió. Sin embargo, poco después de hacer esa petición, Pampita vio cómo su pedido se cumplía de manera sorprendente. Meses después apareció Robert y tenía todo lo que había pedido, reveló emocionada. Lo reconocí muy rápido porque él también quería formar una familia, añadió. Al explicar la sensación que tuvo al hacer ese pedido especial a Blanca, Pampita reveló, quiero amor en mi vida porque todo lo demás, la verdad, lo tengo. Tengo una familia hermosa, tengo trabajo. Creo que fue la única cosa que le he pedido al cielo. Este relato muestra la profunda conexión emocional que Pampita mantiene con su hija Blanca, así como la manera en que ha encontrado consuelo y fuerza en la creencia de que su hija está siempre presente, guiándola y protegiéndola desde el más allá. Además, nos enseña la importancia de expresar nuestras necesidades y deseos más profundos, incluso en momentos de dolor y pérdida, y cómo el universo puede responder de maneras inesperadas pero reconfortantes. En última instancia, la historia de Pampita nos recuerda la importancia del amor en todas sus formas y cómo puede ser una fuerza sanadora y transformadora incluso en los momentos más oscuros de la vida. Roberto, ¿cómo fue? Contame la realidad, lo que yo leí es precioso. A él se le ocurrió que me quería conocer, llamó a una amiga que tenemos en común. No, pero vos fuiste a la tumba. Ah, antes. Ah, sí, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. Yo estaba un 8 de febrero en Chile haciendo un comercial. Todos los 8 para mí son un día muy especial, siempre lo digo. Yo no, no es un día especial solamente el aniversario, la partida de mi hija, sino que todos los meses es un día especial que yo recuerdo mucho y que también me permito sentir más ese día. Ya mi familia lo sabe y tengo 8. Claro, es como un día que, bueno, este día mamá si quiere está más reservada, como más intimista a todo, que pongo flores, pongo una velita, que se recuerda en casa constantemente con ese 8. Y bueno, estaba un 8 haciendo un comercial en Chile que a veces no estoy en Chile en los 8 porque ahí está el cementerio y yo no estoy ahí. Ahora estoy viviendo en Argentina, entonces siempre me costó no poder ir al cementerio cuando quiero, el día que quiero, porque tengo que cruzar la cordillera para ir. Claro, ella está ahí. Ella está ahí. Y como estaba ahí, terminó el comercial, me voy a llevar algunas flores, como siempre, a contar cómo está todo, que es como un ritual nuestro familiar, vamos con los chicos, vamos todos, siempre vamos. Y bueno, pero ese 8 yo estaba ahí, de casualidad. Y bueno, lo hace más especial, obviamente. Y entonces estaba ahí, decía, bueno, no, empiezo a charlar, qué sé yo, ahí, así, contacto directo, como tengo yo siempre. Y le digo, bueno, yo creo que ya pasaron varios años, me parece que esta vez te voy a pedir algo, porque nunca quiero pedir nada, porque soy reagradecida de todo lo que tengo. Pero ¿sabes qué quiero? Quiero un amor bueno. Pero quiero un amor bueno de verdad, que quiera ser familia, que ame a tus hermanos, que me acompañe en el día a día, que entienda mi trabajo. Que era pedir un montón, no es tan fácil, ¿no? Pero lo pedí como nunca en la vida, lo pedí con lágrimas, con emoción, como yo quiero amor en mi vida, porque todo lo demás la verdad lo tengo. Tengo una familia hermosa, tengo trabajo, pero quiero. Y creo que fue la única cosa que he pedido al cielo. ¡Ay, qué lindo! Y bueno, meses después apareció Robert y tenía todo eso que yo había pedido. Lo reconocí muy rápido, porque él también tenía ganas de formar una familia. ¿Y quién te lo presentó? Una amiga en común. Pero cuando lo conocí, dije, este debe ser el que pedí. ¿Cómo que dije? Este, este, este. Porque venía con eso. Ornela, Ornela se llama la amiga. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Mi amiga Oriana. Oriana, Oriana. Mirá, mirá cómo la tenés. Conoce a mí a quién era. Y quería lo mismo. Quería tener una compañera, quería tener amor, quería formar una familia, amaba a mis hijos. Él tenía dos hijos, ¿no? Tiene dos hijos. Sí, tiene dos hijos hermosos. ¡Qué vida, qué vida! Entonces, cuando todo resulta así tan fácil, naturalmente fluye, como que todo iba como engranando, ¿no? Y empieza a salir solo, y los chicos se aman entre ellos los que no son hermanos, y pasamos a ser una familia y todo. Armonizar todo eso, Carolina. Armonizar todo con tanta facilidad. Solo vos podés hacer. Naturalidad. Yo digo que me lo mandaron del cielo, o no, porque era lo que yo quería. Que se quieran todos, que se respeten, debe ser complicadísimo. Y los generosos que fueron nuestros hijos en saber que iban a compartir a sus padres. Y los respetuosos. Y los respetuosos, y entre ellos lo cariñosos que son, no lo podemos creer, porque se llevan como hermanos. Así que, bueno, estoy convencida de que allá movieron los contactos y... Ah, esto merece un aplauso, realmente. Gracias. Milagroso, un milagro, maravilloso. Pero bueno, hay que tener el lugar vacío para dejar que llegue también ese amor. Pero qué carrera has hecho, Carolina, qué barbaridad. Cuando te dicen, viene... Sí, me gusta mucho. Yo voy a algún lado, por ejemplo, me invitan, mirá que viene Pampita, ya es como un anzuelo, para que vayas a algún lugar, ¿no? Y yo, si va, a usted también voy. Porque dicen, ¿viene Mirta? Ah, si va Mirta, debe ser algo importante. Claro. ¿No? Es como, si va la señora... Es la pregunta, ¿quiénes van? ¿Quiénes van? Sí.